Y durante las vacaciones hay que seguir unas pautas si vamos a estar fuera de casa para no ponérselo fácil a los cacos. Y últimamente nos alertan mucho para que no dejemos pistas en internet, en las redes sociales. Pero en algunos lugares hay que contar con cacos que en principio de tecnología no tienen ni idea. Actúan a plena luz del día y a cara descubierta. Siempre van en grupo, uno vigila y otro es el encargado de entrar en la casa. Su botín más preciado, algo rico que llevarse a la boca. Rápidos y hábiles vacían las despensas de todas las casas del sur de Río de Janeiro. Se llaman los capuchinos. Cuando llegaron al barrio eran vistos como graciosas mascotas con las que poder jugar. Pero ahora se han convertido en la peor pesadilla de estos vecinos. Juegan con su gesto amable y coquetean con los vecinos para ganarse su confianza. Pero los expertos advierten que eso es pura apariencia. Viven en el bosque Tijuana y en este barrio del sur han encontrado un lugar donde comer cerca de casa y gratis. Lo que querría cualquier primate. Y siguiendo el hilo que nos han dejado los monos nos vamos a despedir con una de esas historias que nos enseñan de dónde venimos.